¡Hola amigos! Muy buenas noches a todos aquí en este canal, en el optativo, en el canal Pepe López Indignado por ese arresto de esta dictadura que se llama YouTube, de esta falta de libertad dentro de esta plataforma pues dos semanas arrestado y con dos strikes que llaman ellos dos faltas, la tercera cierra en el canal o sea que eso, por eso lo importante y la importancia de aquellos que queremos seguir comunicando estar suscritos en este canal no llegamos a los 4.000, mientras que nosotros somos 21.000, por lo tanto sería importante que mucha gente se suscribiera en el canal ¿por qué? porque el otro a lo mejor le queda poca vida, yo lo llevo advirtiendo y esta gente viene por nosotros y es un canal de todos, igual que este es un canal de todos, Pepe López Indignado tiene mi nombre, pero saben ustedes que compartimos casi todas las noches, compartimos un rato de reforzar nuestras ideas de reforzar nuestra lucha, de que no nos vayan comiendo terrenos, de cuál es lo que deberíamos hacer y nos ayudamos unos a otros por eso es importante que estemos unidos y que el canal siga de alguna forma yo el título del vídeo, porque antiguamente lo llamamos así, este día era el día de la raza el día de la raza donde se celebraba el día de la hispanidad el día orgulloso de la hispanidad, pocas fiestas pocos países en el mundo, por no ser ninguno puede celebrar un día con tanta gloria como el día de la hispanidad, a pesar de todas estas basuras los de Podemos, todas estas ratas, miren la catadura moral de los tipos o sea, no condenan los atentados el decapitamiento de 40 niños bebé, pues ya lo dice todo yo lo he dicho, lo digo y lo repito y lo vuelvo a decir mil veces no me tropiece a uno delante de mí que justifique esto que no me lo tropiece, yo no me como a los niños crudos ni nada por el estilo pero que no me lo tropiece porque es verdad que ya no se hacen más vivos porque voy a la cárcel seguro, pero segurísimo que voy a la cárcel porque hay que ser ratas, ratas y en este país hay una cantidad de ratas increíbles antes se vestían de comunistas, ahora son ratas, comunistas y socialistas ahora son, ambas son iguales, igual de apestosas, igual de basura igual de traicioneras, ratas puras, ratas apestosas, de colacas no ratitas de esas que uno puede de laboratorio no ratas de alcantarillas yo les voy a dejar hablando de vídeos y hablando de canal les voy a dejar con tres cortitos, tres vídeos maravillosos de un concierto maravilloso, precioso que se le dio de dos conciertos a pesar que Televisión Española intentó cambiar el plano de la llegada de tu majestad y toda esta historia cambió el plano, no, 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 la verdad todo lo que han hecho, separar a la gente del lugar para que estuviese lo más separado posible no pudiesen pitar al psicópata todo lo que hicieron, no, no pueden cuando el pueblo quiere, nadie puede con él ni el psicópata, ni nadie puede con él nadie, entonces dos relacionados con otro y otro de Doña Sonrisita, ¿no? Doña Sonrisita, la portavoz, la portavoz, ¿no? decía un amigo mío que fue alcalde del Puerto de la Cruz que estas son las que muerden con la boca cerrada, ¿no? o sea, esta muerde con la boca cerrada pues esta Isabelita, ¿no? Isabelita, la buena, ¿no? un florero con el cerebro de un grillo ella y la otra, dos portavoces la del partido y la del gobierno son dos cerebros de grillo dos floreros que pusieron ahí florero, a ver, vamos a buscar a dos chiquitas monas monas, ay, y además tenemos la cuota entonces ponen a estas dos petardas petardas, a decir boberías, ¿no? y esta petarda, miren lo que ella decía que era una ofensa, ¿no? o sea, el pitar a un psicópata que está mandando el país a la quiebra ella decía que era una ofensa que se había convertido en vez del día de la hispanidad el día del insulto no, sopetarda, no, no, no el día de la hispanidad no se ha perdido lo que se ha perdido es que estén gente como tú que son analfabetos que son floreros que están ahí porque si llegas a tener una verruga aquí no estarías ahí estás por la cuota y porque eres, ay, la sonrisita la dentadura toda bonita toda completita ay, qué bien es qué guapa es esa chica, ¿no? por eso está no está por la inteligencia por la inteligencia están miles y miles de jóvenes de chicas jóvenes y no tan jóvenes con una capacidad intelectual increíble y no están ganando la pasta que estás ganando tú por estar lamiéndole lo que sabemos todos al psicópata, ¿no? entonces vamos a pasar los vídeos y después seguimos comentando y llevar el uniforme de gala del ejército de la Reye sabemos que... ¡Qué te vote chapote! ¡Qué te vote chapote! ¡Qué te vote chapote! ¡Qué te vote chapote! bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros ese... que te vote chapote que le dedican al presidente del gobierno parte del público ¡Gracias! 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 La fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos. Para ser la fiesta del insulto. Estaba muy cerca. Bildu se concentraba contra la fiesta nacional y contra la Guardia Civil. El día 12 de octubre, algunos festejan su identidad, no es nuestro estilo. Hay que buscar otra fecha, según la alcaldesa de Barcelona, porque... Con la conquista colonial de Cádiz, hoy lo llamaba genocidio. Y para Esquerra, los indígenas descubrieron a los europeos. Sé que hay muchas personas que estáis preocupadas. Pero España es mucho mejor que ellos. Para mirar al futuro te necesitamos a ti. Mirad, la España... La España nación de naciones, sí. La España nación de naciones va a llegar. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues la nación, fíjese, no se identifica tampoco con... Pues me gustaría que abandonásemos, quizás, la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Todas las Galicias, todas las Cataluñas, todas las Españas. Esa es la España que está llegando. Esa España tendrá que estar anteriormente rota. Mañana será republicano. Yo no puedo decir España. Mire, yo me declaro republicano. Yo no puedo utilizar la bandera Rojigualga. Soy republicano. A nuestra historia, pues, no tuviera a sorte de tener, pues, cortado a cabeza, guillotinado a un rey. Seguramente, a nuestra historia sería distinta. Y nosotros, desde el gobierno, lo que reivindicamos es respeto. Pudieron comprobar, ¿no?, que cuando el pueblo quiere, ahí los calla, ¿no? Y que por mucho eso sí era lo que... El florero decía que se ha convertido del día de la hispanidad, se ha convertido del día del insulto. No, el insulto es todo lo que se ha puesto después de las palabras de Isabelita. Ese sí es el insulto, ¿no? Y sobre todo el temor, ¿no? El temor porque estamos pasando por alto. Cada vez que hacen algo bárbaro, cada vez que ocurre algo, la guerra de Ucrania, el COVID, cuelan barbaridades. O sea, los maduros, el maduro psicópata que nos gobierna en España, porque intelectualmente es igual que maduro. Lo único que es más delgado que maduro, porque ni más alto que maduro es, ¿no? Y el cerebro andan ahí los dos igual, ¿no? Una nuez dándole vuelta, pero una nuez psicópata, ¿no? Dándole vuelta dentro del cerebro. Cada vez que ocurre algo, pues nos meten algo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora ha ocurrido este ambiente de la amnistía, ¿no? Y vemos a un tribunal político como es el Tribunal Constitucional. Si la gente supiera que el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurídico. O sea, el Tribunal Constitucional no puede estar por encima del Tribunal Superior de Justicia, ni puede estar por encima del Consejo General del Poder Judicial. O sea, se han dado unas atribuciones al Tribunal Constitucional o se han tomado unas atribuciones, todos por culpa del PP. Todo parte de culpa del PP. Todo, 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 todo. Todo. Porque son tan golfos como los otros. Igual. O sea, cuando tuvieron la oportunidad de tener mayoría absoluta y cambiar el sistema y volver a lo que decía la Constitución. Por cierto, sistema que lo cambió Alfonso Guerra, que se está poniendo ahora de muy fino, ¿no? De muy fino. Si volviese a lo que dice la Constitución, que la mayoría del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, o sea, el lugar donde después se nombra a los jueces, tienen que ser elegidos por los mismos jueces, y solamente 8, 4 por el Congreso de Diputados y 4 por el Senado, pues no estaría ocurriendo esto, pero intentaron manipular también porque había que ocultar todo lo que robaba el PP, que robaba de Estado al Estado, porque son igual de ladrones que son los del PSOE, son ladrones profesionales. Entonces, empezaron a meter los jueces de ellos, ¿no? Y al final, ¿a qué hemos llegado? A que ahora llega el talibán mayor de todos, Conde Pumpido, o sea, el talibán mayor de todos. Se salta la ley como hizo exactamente Chávez en Venezuela. Es una copia de lo que hizo Chávez, o sea, una constituyente, la vía para la constituyente, ¿no? O sea, se salta todas las normas, a vida y por haber, ¿y qué hace? Nombra al Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo, ahora mismo, le mete una patada a todo el sistema judicial español, el Tribunal Constitucional. Claro, es el tribunal de Conde Pumpido. Es el tribunal de una que, una que el cogote es como, no de una girafa, o las girafas tienen un cierto grosor en el cogote, como el de una vela, ¿no? Con los dos ojos por fuera, ¿no? Así, va caminando así. O sea, que no puede tener neuronas en el cerebro, no puede tener neuronas. Me gustaría saber cómo llegó, porque tampoco por su belleza llegó ahí como Isabelita. No, no, me gustaría saber la razón de por qué está, bueno, la razón es porque una servil al psicópata, eso no hay otra razón, ¿no? Pero cómo, cómo llegó ahí, ¿no? Se tiene a todas, después tiene a otra, otra que tiene más edad, o sea, la momia de Tutankamón es una jovencita al lado de la otra, con los pelos así puestas así y con más de 200 años que tiene, ¿no? O sea, esos son los que están marcando la pauta ahora de lo que es constitucional o no. El tipo que decía que había que coger y vincular y poco menos que legalizar a ETA, que es conde de Pompido. Las togas había que arrastrarla por el barro y por el polvo de aquello que largó, como había que mirar para otro lado con los asesinatos de ETA. Pues esos son los que están gobernando España. Y estamos, el pueblo en vez de votarse a la calle ya, pero tenemos que votarnos a la calle. Esto es maduro. Esto es maduro. Hay que votarnos en las calles y hay que acechar a todos aquellos. Acecharlo, sí, acecharlo. No estoy diciendo nada más, sino acechar a todos aquellos que están defendiendo a estos, que nos están mandando a la quiebra. A todos estos hay que coger y hacer la listita. No digo hacerle nada para que llegue a confusión o malas interpretaciones, sino saber quiénes quieren acabar con nuestra forma de vida. ¿Quiénes quieren cambiar? Tu vecino que está enfrente, un talibán del PSOE. Saber que está ahí enfrente y que ese quiere cambiar el sistema de vida, que quiere llegar a los que ha llegado Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer. En eso tenemos que estar pendientes. Oye, es que Manuel Pineda, que es la mano derecha de mis cohetes, de la Yoli, de la que los ricos se van en cohetes, ¿no? O sea, la tipa que lleva arriba cada vez que va vestida entre bolsos, zapatos y ropa con dinero nuestro. El dinero de ella, pues bueno, que haga lo que dé la gana. No, no. Lleva siete ocho mil euros cada vez que va. Que va con una gafa que cuesta mil doscientos euros. Gafas grandes por para semejante nariz no hay otro remedio, ¿no? Para doña Rogelia, ¿no? Pero todo esto lo estamos subiendo. Y Manuel Pineda, que es su mano derecha, que es eurodiputado, de izquierda unida, mano derecha de la Yoli, la Yoli, se saca en fotografía y sale fotografiado con unos tipos de jamás, con armas, unos terroristas con armas, y en la otra fotografía con el jefe de la banda terrorista de jamás. Con el jefe de la banda terrorista de jamás. Esto es, hemos llegado a esto. Hemos llegado a esta situación, ¿no? Y después vemos como, ay, la prensa de la derechita cobarde, ay, de objetivo, porque tienen que poner nombre en inglés. De objetivo no, el objetivo no, no. De objetivo, en inglés, escandalizado. Prensa de la derechita, ¿no? Vos fichas a un policía que decía que la alta criminalidad, que unía la alta criminalidad o el auge de la alta criminalidad a la inmigración ilegal. Primero, que no era un policía, era el jefe inspector de policía de Valencia. Segundo, que demuestra con documentación que, claro que sí, no habla de la inmigración, sino de la inmigración ilegal. Claro que la inmigración ilegal ha subido la criminalidad en España. Eso es indiscutible. No la inmigración. La inmigración no. La inmigración ilegal, bueno, desde el primer minuto que ya entra ilegalmente, es un delito. Fíjense ustedes, se ha subido. Pero no estamos hablando de esos delitos. Estamos hablando de delitos mayores, ¿no? Entonces, la derechita, ay, derechita cobarde, no le importa lo de Manuel Pineda, el que se fotografía del Izquierda Unida, se fotografía con terroristas de jamás que acaban de capital a 40 niños. Eso no importa. Lo que importa es que vos has fichado. Claro que ha fichado, porque ficha a gente de honor, porque ficha a gente de honor. Bueno, hablar de honor a la gente de Objetif, ese, como se llame. Bueno, está una tal Cati, que es Cati Garay, creo que se llama, que por lo visto es hija de un militar que es una, la desgraciada es una víctima con el síndrome total de Estocolmo, ¿no? Una secuestrada, o sea, la mandaron una vez en su periódico, no sé si era ABC o La Razón, la mandaba a cubrir al PSOE. ¿Y al final qué se hizo? Pues al final se hizo sin tener el síndrome de que quien la rapta, o sea, quien le raptó la idea, que es el PSOE, por cubrir sus actos, lo trataron bien, ¿no? Entonces está todo el día, y cuando habla, pues cuando habla parece que sabe, o ella cree que sabe. Mire, tampoco le voy a poner más el coco y a decir una cosa. Primero nada, suscríbase al canal, hay que suscribirse, hay que llegar a este canal, tenemos que tener un montón de gente al canal. Yo ya no sé ni cómo pedirlo, ¿no? De que estemos aquí, ¿no? Bueno, si nos quieren, pues bueno, igual lo dejamos y a otra, ¿no? Que habrá gente que está vía, hay un montón de gente ahí que sigue defendiendo las ideas, ¿no? Pero yo sí quiero ahora mismo hablar una cosa muy seria y muy importante, y que todo lo demás, todo lo que hemos hablado no sirve a nada, fíjese usted. Y estoy hablando de una película, pero de unos hechos reales, de Eduardo Verastegui, ¿no? Eduardo Verastegui, que es un actor mexicano que no tiene nombre, o sea, un patriota, como él llama, ¿no? Mi hermano Santiago Abascal es un luchador pro vida, ¿no? Le han cerrado las puertas en todos los lados porque defiende el derecho a nacer, porque defiende la vida, porque defiende los principios católicos. Y eso tiene que ser muy malo. Tratan mejor a los de Hamad, a los terroristas de Hamad, los tratan con más dignidad que los que tratan a Eduardo Verastegui, ¿no? Y Eduardo Verastegui ha hecho una película que es maravillosa, ¿no? Pero no maravillosa por... Es que hablar de maravilla en esa película, digo sobre todo porque como es tratado, ¿no? Se llama Sonido de Libertad, ¿no? Y es difícil porque es un tema terrible, ¿no? Y tratar un tema terrible puede, como él dice, que la gente no pueda digerir en la película. Entonces, ahí está lo complicado. La película no tuvo solo un presupuesto de 14 millones de dólares que los puso él, los 14 millones de euros. Es verdad que la película ha sido un éxito brutal. Ha superado la taquilla de Indiana Jones en su estreno en Estados Unidos y de Mesión Imposible, sin duda alguna. Ha sido un éxito terrible. La película está proyectándose en España, tuvo todos los problemas a vivir y para ver, para que se proyectara la película. Y la película en qué se basa, de qué se refiere, o sea, mire, por ejemplo, datos oficiales de México. Datos oficiales, que no son reales porque están lo más, vamos, cejados a más no poder porque no quieren que el escándalo sea mayor. Pero hablan que 21.000 niños y niñas son secuestrados cada año en México. La gente dirá, pero este lo dijo, este está diciendo bien las cosas. Mire, sí, mire, no son 21.000, son 40.000. Pero vamos a basarnos en los datos oficiales de México. 21.000 niños y niñas son secuestrados cada año en México. ¿Usted sabe para qué es el uso de los niños y las niñas? Para la explotación sexual. ¿Tú sabes? Usted es secuestrado y vendido. ¿Ustedes saben quién es el comprador, el máximo comprador, cerca con el 98% de esas criaturas? Los americanos. Los estadounidenses. Si el USA, esos tan buenos que son esos, esos son esos viciosos, repugnantes, asquerosos, que nos han traído toda la mierda, porque toda la mierda que vivimos, toda la LGTB, toda esa mierda viene de allá a Europa. Toda esta mierda asquerosa viene de allá a Europa. 21.000 niños secuestrados para la prostitución. Y hace una película en base a eso. Pero eso es lo peor. Por eso le decía lo delicado que es tocar el tema y lo delicado que es hacer una película. Cuando los niños y las niñas ya son usados y prostituidos. Hablo de niños, no estoy hablando de jóvenes de 18, 20 años, que se diga igual de bárbaros. Pero estoy hablando de niños, de niños. Cuando los niños ya están suficientemente usados. Cuatro años, tres años, prostituyéndolos. Empiezan a tener la consideración de que no son carne fresca. Ya no tienen demanda. O sea, ya cuando ya están vendidos y tienen los propietarios cuatro o cinco años, ya no están. Entonces son nuevamente adquiridos. ¿Y sabes qué ocurre? Que los venden a trozos. Ustedes dirán, qué barbaridad es esta. Vayan a ver la película. No se van a escandalizar porque está tratada con mucha delicadeza. Sonidos de libertad. Lo venden los órganos. Los órganos. Yo cuando escucho que el otro día se murió Rockefeller, bueno, hay más atrás, que había tenido ocho o diez trasplantes. Yo digo, ay, 8 o 10 trasplantes. Murió a los 98 años. Ocho o diez trasplantes. Cuando veo a todos esos ricachones de Playboy, a todos esos que se mueran a los 90 años, han fumado, han bebido, han hecho de todo. Han mandado la droga, vi por haber, todo, todo, todo. Y han tenido muchos trasplantes. Algunos ocultos, otros públicos. ¿Por qué no han podido ocultarlo? Empiezo a acordarme de todo esto, ¿no? Tenemos 21.000 niños usados como prostitutos y prostitutas durante cada año y cuando ya la carne no es fresca, lo venden a trozos. Venden el hígado, venden el corazón, venden los riñones, venden todo. Se dan cuenta que todo lo que hemos hablado no sirve para nada en relación a esto. No sirve para nada, que lo nuestro es pecata minuta, como dirían los italianos, de lo que pueden estar sufriendo los padres de todos los años, de esos 21.000 niños un año, al año siguiente otros 21.000 niños al año siguiente. Y repito, estoy dando cifras oficiales de México, no estoy hablando de las cifras reales que son inmensamente superiores, ¿no? Pues, para que esto no ocurra, para que estas barbaridades no ocurran, que las vemos muy lejanas, las vemos en México, las vemos... Para que la miseria y el hambre no ocurran, lo vemos en Venezuela, lo muy lejano, está en el otro continente. Y aquí no viene. O nos ponemos las pilas, o nos botamos a la calle, o empezamos a acechar a aquellos que quieren destruir nuestra nación, o vamos a parar al cubo a la basura, garantizado que vamos a parar al cubo a la basura. Los que tienen la damía, poco sufrimiento van a tener. El único sufrimiento que van a tener es que van a dejar este mundo y detrás tienen a hijos y a nietos, que va a ser terrible. Ese es el único sufrimiento. Porque sufrimiento directo ya con mi edad poco, ¿no? Con mi edad poco y no lo voy a permitir tampoco, por descontado. Pues nada amigos, hasta mañana si Dios quiere y si este canal de dictadores me lo permite.